El Ayuntamiento de Ibar subvencionará la contratación de personal en empresas dentro del marco de ayudas de la Envide para acciones locales de promoción de empleo. El importe de la subvención será de 3.000 euros por cada contrato a jornada completa, por una duración de tres meses, y de 6.000 euros por cada contrato a jornada completa de duración igual o superior a seis meses, realizada con personas desempleadas inscritas como demandante de empleo en la red de oficinas de la Envide. El objetivo de estas ayudas es proporcionar apoyo económico para facilitar la contratación de personas desempleadas de Ibar en el mercado ordinario por parte de las empresas locales. Podrán recibir la ayuda las contrataciones laborales de personas empadronadas en Ibar desde el 1 de enero de 2012 y que se realicen antes del 1 de diciembre de 2014, siendo la duración mínima de los contratos de tres meses. Puede formalizarse mediante cualquier tipo de contratación con excepción del contrato para la formación y el aprendizaje. En el caso de contratación a tiempo parcial o por una duración entre tres y seis meses, la subvención será proporcional a la jornada y al tiempo trabajado, si bien la cuantía final no podrá superar el 75% de los costes salariales y de la seguridad social de las personas contratadas. El plazo de presentación de solicitudes para la obtención de estas subvenciones será hasta el 30 de septiembre de 2014. Las solicitudes de subvención deben entregarse en la oficina de servicio La Ciudadanía Pegora del Ayuntamiento de Ibar. El presupuesto municipal destina una partida de 83.961 euros para este programa, una cantidad que es aportada al Ayuntamiento en su integridad por la ANVIVE.